Ay, soy de corazón, humilde y ropa de diseñador Pero lo que más me luce, traer puesto el cinturón Ay, en un yate me paseo, campeón en cinco cadenas Mis hijos son mi tesoro, por ellos nunca flaqueo Ay, hombre de pocas palabras, pero me sobra el boxeo Le tambaleo la guardia, me conocen por tan eno Si Jalisco no se raja menos yo Con un ranking ganador, no queda dos veces en el suelo Si Jalisco no se raja menos yo México en el corazón, y me apodan el Canelo El Caer, en un yate me apodan el Seá, por ellos nunca haces El Caer, en un yate me apodan el Reino El Caer, en un yate me apodan el Perú I si no es tan eno, me apodan el Señor ¡Vamos! ¡Vamos!